Mentira No me odias Aunque quieras decir Que lo sientes así En el fondo del alma Si sufres Y me dices Que no existe ese amor Que ya todo acabó Y que ya no me quiere Mentira Es mentira Que me odias Y me olvidas Por otro amor Comprende Que olvidarme No puedes Porque el amor Que sientes Me lo entregaste A mí Que me odias Y me olvidas Y me olvidas Por otro amor Comprende Comprende Que olvidarme No puede Porque el amor Que sientes Me lo entregaste A mí Que me odias Que me odias Que me odias Que me odias Que me odias